Ay mi madre, ahora tengo yo que andar encondida porque si me ven me fijan a palo, solamente pues yo estar de traviesa y estar relajando todo el mundo, porque para eso es que yo sigo la mano, pero que ellos crean que yo voy a dejar eso atentamente porque ellos me tengan a mí de que me van a dar palo, no, ni por eso, ni porque me pagan un millón de pesto dejo yo, déjame ya y meto a hacer eso, ay dios mio que susto, pero eso dos niñas tienen celulares los dos, pero yo como yo soy inteligente, mi nombre es Ariane, yo sé lo que yo voy a hacer, porque yo no puedo estar sin celular y ellos son más pequeños tienen, hola niños, como ustedes se llaman, yo me llamo Tyler, y tu? Ay que lindo nombre, eh niño, yo le quiero hacer una pregunta, porque ustedes tienen celulares tan pequeños, porque yo tengo más años que ustedes, cuantos años ustedes tienen? Yo tengo ocho, y yo tengo cinco, pero yo tengo trece años y yo no tengo celulares, y ustedes no sé si tienen y son más pequeños, esto no son de nosotros, esto no lo estresaron, no lo entramaron, ah ya, yo me saco la cara de ustedes, porque yo ahí si ustedes tan chiquitos se los pueden hasta robar y se pueden quedar sin nada, como una niña que anda por ahí loco robando, es verdad una niña anda cogiendo todo lo que no es de ella, y por eso. Díale, ahora me robaron mi teléfono de mami y de mamá, ahora que yo les voy a decir cuando yo llegue a la casa. Díale, esas chamaquitas sean frescas. Vámonos manita. Vámonos. Mira ya, yo que, que suerte que yo estoy feliz, porque mañana no hay clase. Ni para mi tampoco. Para ninguna, porque no está mal en mi escuela. Pero también puede ser que no haya clase para un solo fondo. Digo así, pero mañana, yo estoy feliz de esta clase. Mira, me va a gustar que me de recreo. Amiguito, perdón que, tú no me conoces ahora. Wow, ahora ya no me conoce la señora. Miren, perdón que la hace interrumpa. Pero vean, no sé si ustedes van a creer que esto se hace. Pero mira, me encontré un celular. Allí abajo, yo vi que a un señor se le cayó. Pero como ya, a mí no me gusta dar lo que yo encuentro, lo cogí. Pero eso es malo, Dario. Tú se lo tenía que devolver, porque tú no tienes boca para llamarlo. Yo sí tengo boca para llamarlo, pero también tengo una mano para cogerlo y unos pies para correr. Porque yo cuando me encuentro algo no quiero darlo, porque no me gusta. Pero tú sí eres mala educada. Mala educada, no mi amor, porque... Ok, si tú te encuentras, si tú estuvieras en mí... ¿Cómo se dice esto? Si tú estuvieras ahora mismo, si fueras tú que te lo hubieras encontrado. ¿Tú lo devolvieras? Yo lo devuelvo. Claro que sí, lo paro y se lo devuelvo. Ay, muy educado usted, de verdad. Claro, demasiado. Por muy buena educación, porque aquí se aportan bien, pero en la escuela donde deberían de aportarse bien, aquí no se aportan bien. Usted no está en mi curso para usted hablar ni el de ella, para que usted hable. No estoy en tu curso, pero a mí me cuentan todo, porque yo tengo una amiga de tu curso. Ay, sí, yo sé cuál es, pero usted es una chimosa. Ay, sí, 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 el punto no es ese, el punto es... ¡Ay! Se me olvidó lo que le iba a decir, porque miren, miren un pajarito allá. ¡Yoyen! Otra vez caído. Oh, Dios mío, que corre. Ay, hola, rubia, cuánto... Me viste ahorita en la escuela. Ah, tú sabes, ya yo estoy viejísima, yo tengo, ya tú sabes, 99 años, aproximadamente 100. Ah, está bien. Sí, tú tienes que felicitarme, yo cumplo año pasado mañana, pero bueno, ese no es el punto. ¡Ey! El punto es... ¿Qué pasó? ¿De qué? Ahora una gente no me puede saludar, que tú te quedas mirando. ¿Qué te ha dicho? No, que te quedaste mirando, porque a mí me saludaron y a ti te ignoraron. Mira, el punto es... El punto es, mi amor. ¡Adivina! ¡Ángela! Ángela y Glariani se hallaron un celular y no lo quisieron... No lo quisieron devolver por nada del mundo y yo. Devuelvan eso, que eso no es de ustedes, y ustedes ni saben quién es el dueño o le puede causar un problema. Y ella... Ay, no, yo no le voy a entregar que estoy con los otros. Ya tú sabes, como siempre. Pero tú seré copiona comprando la mimita, creo que ella. Yo no sé. Pero síganme diciendo, ¿qué es lo que es? Que Ángela y Glariani nos quisieron devolver el celular por nada, por nada, oye. Por nada del mundo. ¡Glariani y Ángela! Cogiendo teléfonos ajeno. Ella me dijeron que se lo encontraron, que... No me acuerdo dónde fue que se lo encontraron, pero digo que se lo encontraron y no lo van a devolver. Bueno, tiene que ser otra persona, pero... ¡Clariani y Ángela! ¡Ah, ya tú si no me quieres crearlo, amorita! ¡No! ¡Ah, ya tú! ¡Ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, oh, oh!